Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de construcción en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web sisevende.com. Forma de acordeón del puente Isgaura prende las alertas por presuntas fallas en su construcción. La, mega obra, se ubica en la zona donde más movimientos telúricos se registran en el país. Entre las montañas de Santander se construye el puente atirantado Isgaura, el más alto de Colombia y de Suramérica. La altura de la estructura es de 148 metros en su torre central, lo que equivale a un edificio de 50 pisos. El diseño incluye 128 tirantes y cuatro pilas, con una longitud de 653 metros. Unas fotografías tomadas por el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, en septiembre prendieron las alarmas sobre presuntas irregularidades en las zonas laterales. La empresa constructora Sácir afirmó que están garantizadas la seguridad y estabilidad del puente Isgaura, según se lee en un comunicado. La, mega obra, busca mejorar la conexión de la región García Rovira, conformada por 13 municipios ubicados en las montañas de la cordillera oriental. Ojos a la obra, de noticias RCN registró cómo avanzaba la construcción del puente colgante más grande del país y que evita una zona geológicamente inestable. La gobernación de Santander exigió un informe al Fondo Nacional de Adaptación sobre la situación del puente Isgaura, el cual debió ser entregado en agosto del 2018. Este es el comunicado publicado por el Instituto Nacional de Vías sobre la infraestructura del puente ante las recientes versiones que han circulado con respecto a la obra de infraestructura del puente Isgaura, ubicado en el Departamento de Santander, el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, y Fondo Adaptación se permiten aclarar lo siguiente. 1. El 31 de agosto de 2018 se venció el plazo de ejecución del contrato que tenía el contratista Sácir. La interventoría manifestó que en dicha fecha la obra no fue entregada. 2. El Gobierno Nacional, a través del Fondo Adaptación, busca entregar una obra de calidad, que cumpla con todas las especificaciones técnicas y por ello está a la espera del pronunciamiento oficial del interventor sobre el recibo o no a satisfacción de la infraestructura contratada, previa realización de las pruebas y análisis que garanticen la estabilidad y calidad de la obra. 3. Una vez el INVIAS reciba el informe del interventor hará el pronunciamiento técnico de su competencia de acuerdo con el Convenio Interadministrativo 014 de 2012, celebrado entre dicha entidad y el Fondo Adaptación. 4. En todo caso, el Fondo Adaptación exigirá al contratista y a su garante el cumplimiento del contrato a través de las medidas administrativas y las acciones legales correspondientes. 5. Actualmente se desarrolla un tribunal de arbitramiento surgido sobre varios aspectos de la ejecución del contrato. 6. El INVIAS y el Fondo Adaptación mantendrán informada a la comunidad de los avances que se presenten. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video.